Por cierto, se acerca el fin de ciclo escolar 2021-2022, de acuerdo con el calendario escolar de la CEP, las vacaciones de verano inician el 29 de julio para preescolar, primaria y secundaria. Los alumnos regresarán a clases el lunes 29 de agosto para el inicio de clases, el del ciclo 2022-2023. Sí, un mes de vacaciones, padre Álvaro Aguilar, ¿cómo estás, padre? Así es, y un mes que hay que pensar cómo lo podemos aprovechar bien para descansar, estar en familia, con amigos y que realmente entendamos el sentido profundo de estas vacaciones. De acuerdo.